Peso Pluma casi llora en pleno concierto al cantar la canción que tiene con Nicki Nicole. El cantante de Corridos Tumbados vuelve a ser tendencia en las redes sociales, esta vez al conmoverse casi hasta llorar al cantar el tema musical Por las Noches, el cual grabó junto a su expareja, la también cantante Nicki Nicole. Desde que se dio a conocer la ruptura entre el mexicano y la argentina, Hassan, nombre de Pila de Peso Pluma, decidió quitar de su repertorio esta canción. Durante su presentación en el festival Tecate pa'l Norte, el cantante habría hecho una excepción para entonar esta canción e incluso conmoverse casi hasta las lágrimas. En este mismo festival, la WP y la cantante brasileña Anita protagonizaron uno de los momentos que más ha dado de qué hablar. El mexicano sorprendió a la brasileña por su cumpleaños, y antes de salir del escenario le pidió un beso, a lo que la cantante de Bellaqueo accedió. En cuanto a Nicki Nicole, recordemos que durante el mes de febrero la cantante fue cuestionada tras su ruptura con el cantante mexicano, a lo que ella respondió. Sentí que fue todo bastante expuesto y que desde mi parte tenía también como que decir lo que sentía y lo que me pasaba. Gracias. 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 Gracias.